Bien amigos, continuamos en la primera edición de Hoy Noticias y ya nos encontramos en el segmento de entrevistas. Esta mañana me encuentro acompañada de la doctora Beatriz Merino, ella es presidente ejecutiva de la Universidad César Vallejo, porque vamos a hablar de todo un poco, ¿verdad? ¿Cómo está? Bienvenida a Hoy Noticias. Bueno, diría que es muy contenta de estar en Trujillo. Cuéntenos, precisamente vamos a hablar sobre temas académicos y qué tan importante es a partir de su experiencia en el extranjero poder replicarlas aquí y qué mejor con los estudiantes de la UCED. Cuéntenos. Bueno, esta experiencia que me ha llevado en esta etapa de mi vida a ejercer la presidencia ejecutiva de la Universidad César Vallejo y a los ámbitos académicos, ha tenido como feliz coincidencia este año el haber sido invitada a un programa de alto liderazgo global, donde van en la Universidad de Harvard, precisamente en la que yo estudié cuando acabé mis estudios de Derecho, hice mi maestría en la Universidad de Harvard. De hecho, fui la primera mujer del Perú que se graduó en la Escuela de Leyes en la Universidad de Harvard, entonces. Pero este año me invitaron a pasar unos meses allá como parte de este programa internacional y global de liderazgo, donde van los número uno o número dos del área en la que están destacados, ¿no? Y yo me dediqué a la escuela de filosofía, la famosa Divinity School de la Universidad de Harvard, donde estudié filosofía y ética, además de temas de educación y temas de salud y de política en general, ¿no? Y he traído todo ese conocimiento que estoy compartiendo con los estudiantes y, obviamente, también con los docentes, pero sobre todo los estudiantes de la Universidad César Vallejo. Ya he hablado con miles de ellos en la ciudad de Lima y, cómo no, tengo que venir a Trujillo para hablar con nuestros queridos jóvenes trujillanos de la Universidad César Vallejo, porque, a portas de que ya estamos por lograr el licenciamiento, esta es una universidad que tiene 26 años, que tiene jóvenes de una potencia intelectual fantástica y estoy tratando de compartir con ellos las nuevas oportunidades y el nuevo tipo de educación universitaria que hoy día se brinda en una universidad como Harvard, que, como saben, es la universidad número uno en el mundo. Es la más prestigiosa. Así es, es la número uno en el mundo. Y, de hecho, me voy a este fin de semana porque me han invitado a la Kennedy School, que es lecuera de gobierno, a dictar una conferencia sobre la mujer y el poder en la América Latina. Este martes la voy a dictar en la Kennedy School de la Universidad de Harvard, allá, por haber sido la primera mujer latinoamericana que ejerció la presidencia del Consejo de Ministros en su país. Así es, sin duda un ejemplo, un ejemplo a seguir. ¿Y qué mejor contar esa experiencia en el mundo? Y lo que más me motiva de estas charlas y estos diálogos que tengo con los estudiantes es darme cuenta lo vibrante, la energía y las ganas que tienen de salir adelante, y sobre todo, y quizá para mí lo más importante, cómo son la reserva moral y la reserva de inteligencia del Perú. Porque ellos permanentemente están cuestionando todos estos temas de corrupción, permanentemente están queriendo saber qué es lo que una universidad como Harvard tiene que decir en materia de ética, cómo es el liderazgo político, cómo es el liderazgo cívico de hoy día, y de eso se tratan los diálogos que voy a tener dentro de pocas horas con los estudiantes acá en Trujillo. Precisamente, hablando del valor de la ética, ¿qué tan importante es en la formación profesional? Es indispensable, es la columna vertebral que lleva al desarrollo y al éxito de un profesional. Miren, abogados hay muchos, médicos hay muchos, o sea, en el Perú y en todas partes, ¿no es cierto? Pero con sólidos valores éticos y sólidos valores morales, esos profesionales que se van formando son los que constituyen el verdadero motor del desarrollo de un país, sobre lo que se sustenta el desarrollo sostenible de un país. Alguna vez escuché decir a Alan Greenspan, el famoso presidente del Banco Central de Reserva Norteamericano, que las transacciones económicas, por ejemplo, en las sociedades, valen lo que vale la palabra de la persona que ejerce esa transacción. Es decir, el honor, la palabra, la moral, la ética, son valores que tenemos que recuperar en el Perú. Yo estoy absolutamente convencida que así va a ser cuando jóvenes, como los jóvenes de la Universidad César Vallejo, sean ellos los que ejercen el poder. Porque hasta ahora lo que estamos viendo es que parte del fracaso, me parece a mí, del ejercicio del gobierno y del poder en el Perú ha sido que ha sido concentrado en el ITS. Y eso es algo que tiene que cambiar. Tiene que cambiar para que haya una, no solo, de alguna manera, democratización de lo que es la verdadera formación académica como la que hizo el ingeniero César Acuña aquí, empezando en Trujillo hace 26 años, a crear esta importante universidad, sino además para que ya eso se represente en lo que son los estamentos del poder, sea el Congreso, sea los ministerios, sea propiamente incluso la plancha presidencial. Eso es lo que yo creo que va a ser el futuro del Perú, el futuro que nos lleve el Bicentenario, que en mi opinión es un punto de inflexión. Es un punto de inflexión para crear lo que se denomina una ciudadanía ética en el Perú. Una ciudadanía que pase por el reconocimiento de que lo más importante en una sociedad es no solo la formación académica y profesional, sino también los valores con los que se desarrolla esa sociedad. Y yo creo que el Bicentenario será ese punto de inflexión al que yo me acerco de manera optimista, ¿no? Porque será porque permanentemente estoy en contacto con los chicos, con los alumnos de la universidad, de la UCB, y eso me tiene como muy contenta permanentemente. Precisamente hablando de ética y moral, ¿cómo analiza toda esta situación, esta coyuntura que vive el país? Bueno, a ver, uno puede verlo en dos caras de una moneda, ¿no? Por un lado es triste, ¿no? Es triste y nos afecta a todos darnos cuenta de todos los casos de corrupción a todo nivel, ¿no? O sea, desde el más alto nivel hasta los niveles municipales, ¿no? O sea, de lo que es el gobierno. Y eso, sin duda, es serio, es grave, y requiere que las autoridades jurisdiccionales, sean jueces, fiscales, policías, ¿no? El propio Congreso actúen de manera muy decidida y nos libren de esa lacra que eventualmente puede detener nuestro crecimiento económico, que es un crecimiento que viene siendo sostenido ya desde hace por lo menos casi 10 años, ¿no? Y que proporciona prosperidad, felicidad y oportunidades de empleo a nuestros jóvenes y en general a todos. La otra cara de esa moneda es darse cuenta de cómo el Perú no se resigna a la corrupción. Gracias a los medios de comunicación, permanentemente es denunciado, permanentemente es sancionado, permanentemente hay, digamos, ahora los jóvenes en las redes y en los medios de comunicación social, permanentemente se enfrentan, permanentemente festejan cuando cae una persona corrupta, y eso es algo que dice de la salud del pueblo peruano, ¿no? Porque el pueblo peruano no coexiste con la corrupción, no se resigna a la corrupción, y eso hay que también valorarlo, ¿no? Es algo sano, es algo bueno, es como una parte enferma del organismo que uno permanentemente expulsa. Claro, efectivamente, ¿no? Ahora, ¿es inevitable hablar de la detención de Eco Fujimori? Bueno, a ver, es una detención, que es una detención provisional que se basa en un documento, entiendo, de más de 200 páginas, y que, digamos, yo no he tenido la oportunidad personalmente de leer el documento, pero he conversado con dos personas que sí lo han hecho, y da la impresión, ¿no es cierto?, que lo que tendría que valorarse, no estoy hablando de este caso, sino en general de todos los casos, es que la detención tiene que ser una medida extrema, ¿no?, que se justifica cuando hay, por ejemplo, alta peligrosidad o cuando hay peligro de fuga, ¿no es cierto? Y pareciera que en muchos casos, para no referirme únicamente a este, últimamente, ¿no?, la detención es como una medida preliminar, ¿no?, o sea, cuando no hay ninguna razón para suponer que esa persona va a fugarse, y cuando existen mecanismos alternativos, como son los grilletes electrónicos, por ejemplo, que pueden perfectamente resolver ese problema. Y va, además, lo que a mí más me preocupa, ¿no?, y esto lo escuché mucho en Harvard en estos meses, va a contramano de lo que son las, digamos, las modernas teorías sobre la cárcel, o sea, más bien el mundo se está moviendo hacia la excarcelación. Mire, Gisela, en el Perú hay aproximadamente entre 8 y 10 mil internos en las cárceles mayores de 65 años, o sea, no hay una persona de 65 años, hay entre 8 y 10 mil, digo yo, de todos los delitos, ¿no?, y por supuesto, todos los delitos no pueden estar incluidos en una norma con la que hace poco ha aprobado el Congreso, pero estaríamos hablando de casi un 10% de la población penal, mayor de 65 años. Habría que ver cuántos de esos son presos por delitos que no debieran ser incluidos, como el terrorismo, las violaciones, etc., ¿no?, o sea, ese tipo de delitos no debieran ser incluidos, y no he revisado acuciosamente la norma, pero entiendo que es así, ¿no?, no están incluidos. Pero lo que quiero decir es, hay una población penal de adultos mayores enorme en las cárceles del Perú. Ese es un tema que tiene que ser resuelto, ¿no? Y no netamente, pues, con nombre propio, como muchos... Y no netamente, politizarlo todo, ¿no? El Perú es mucho más que mirar a sus problemas desde, digamos, desde una óptica u otra, ¿no? Porque si es así, lo único que vamos a hacer es polarizar nuestro país. Y en una... y las sociedades que avanzan son las sociedades que encuentran consensos, que se ponen de acuerdo para avanzar sobre los temas, digamos, de la nación, ¿no? Pero cuando todo lo que hace uno es contradicho por la otra parte, entonces estamos entre una especie de familia que se pelea una con la otra permanentemente, ¿no? La gran mayoría de los peruanos creo que lo que queremos es el avance del Perú, el avance de un Perú que, por cierto, no ha resuelto sus problemas. Tenemos hoy día problemas severos todavía de pobreza, de anemia infantil, de prostitución infantil, de inseguridad, o sea, de no atención a nuestros adultos mayores, de no atención a personas con habilidades diferentes o con problemas de salud mental. No somos, pues, ¿no es cierto?, un país nórdico, ¿no? No somos ni Finlandia ni Suecia. O sea, somos un país todavía con mucha, muchos problemas sociales no resueltos y tenemos que avanzar, por no decir el norte, que tiene que avanzar también en infraestructura como resultado del daño del niño. Sin duda, doctora, hay muchos temas pendientes. Muchos. Aún, sin embargo, creemos que la educación es la base y es muy importante. Así que, gustoso haber compartido con usted esta entrevista. No, yo estoy muy agradecida. Y solo para terminar, hace unos años me tocó en el CADE ir con el primer ministro irlandés, que era el autor del famoso milagro irlandés. Irlandanda pasó de ser un país pobre a ser un país que desarrolló rápidamente. Y cuando yo le hice la pregunta en público en el CADE, ¿cuál es la respuesta de ese milagro irlandés? Ah, me contestó fácil, me dijo, son tres. La educación, la educación y la educación. Esa fue la respuesta. Usted tiene toda la razón. Entonces, así concluimos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en Hoy Noticias. Muy bien, estuvo con nosotros la doctora Beatriz Merino, presidente ejecutiva de la UCB. Breve pausa comercial, pero retornamos con más en Hoy Noticias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!